Nos hemos comido, quitando que las físicas del caballo se han quedado antes un poco. Vale, el soborno permite sobornar a los guardias. Los intentos de persuasión son un 30% más fáciles. Está bien. Pues, ah, vale. Pues lo que te estaba diciendo. Que... Y eso que no hemos empezado nada de los DLCs. O sea, por ahora esto es juego vanilla. ¡Suscríbete al canal! Es más gracioso, ¿sabes? Porque al final... Pues yo que sé, si fuese... No, es que claro, con los DLCs... Pero los DLCs de Bethesda siempre son... Y si te ponemos un mapa nuevo... Así de colegio... Así de colegio... O hablas con X y te roleas tremendamente de que has ido caminando a algún sitio... Tío, vamos a ir ya a la misión de aquí porque... Es que como siga yéndome para allá... Volvemos a... A todo esto, ¿sabes? Y al final vamos a Riften. Por cierto, aquí está lo de la Guardia del Alba. Esto creo que sí que es de DLC, ¿puede ser? Esto creo que sí. Pero no me hagas mucho caso, ¿eh? O sea... Que podría no serlo perfectamente. No te creas que está fuera del mapa, ¿eh? O sea... Está en las nubes estas. Entiendo por qué dices que es fuera del mapa. Pero por esa regla de tres... Este fuerte está fuera del mapa. En plan, te tienes que acercar para ver que no estás fuera, pero... A que ya no parece tan fuera. No, o sea... Esto creo que es del DLC porque aquí es donde nos ha mandado lo de... Lo de los vampiros. Hola, Seloy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah, por cierto, Estelian. Te preguntarás... ¿Lobo? ¿Dónde está tu caballo? Y te diré... La verdad es que no lo sé. Lo perdí hace un buen rato. Muerto. No, no. Muerto no está. Pero no sé dónde está. Rollo... Combatí a muerte con un tío por aquí... Y cuando me di la vuelta... Ya no estaba el caballo. Así que creo que me abandono. Hola. De que hay problemas no muy lejos de aquí. Me dirijo a investigar el asunto. ¿A dónde? Probablemente no debería decírselo a todo el que me pregunta. Pero es un asunto importante, ¿sabes? ¿Puedo ahorrarte en muchos problemas? No, creo que con ese he acabado yo. Pero gracias. Corren rumores de que hay problemas no muy lejos de aquí. Se ha intentado. La próxima vez pago. Así que, total, tengo dinero. Y dirás... Lobo. ¿No tienes ninguna forma de saberlo? Podríamos seguirle... Y llegar al sitio. ¿Queréis hacer eso? Un le... O vamos directamente a la ciudad. ¿Ayuda en algo? No. Pero haríamos la secundaria. Bueno, que seguramente no sea ni secundaria, pero... Corren rumores de que hay problemas no muy lejos de aquí. Pediré que investigaré las cosas. Pero tiene toda la pinta de que va a ir ahí también. Eso. O va a ir al tío que me has matado. También podría ser. Si me mete alguna cueva... No se preocupe. Que si es una cueva ya están todos muertos. Que todas las cuevas de aquí cerca la hemos terminado. Todas. Además. No se preocupe. Eh... Hola. Hola. Hacía mucho que no me llamaban cueva. ¡Vamos! La verdad es que lamento no haber seguido los pasos de mis antepasados. Eh... Y bola, tío. Bola. Me encanta porque cuando pones cueva... Aparece el mejor mod. Pues... Si no... Pues si no... No. ¿Cómo era todo? ¿Estel? Vale. Estelian. Sin media mano es... El meme de... De... Sin media mano... Cuando estábamos en el Odyssey. ¿Cuántos... Eh... ¿Cuántas cuevas hubieron? Ninguno más. Solo tú. Hola, hola, hola. Te doy la bienvenida. Pendo trigo. Una paga ganada, honestamente. A lo mejor... O sea, a lo mejor... Si no lo pusiste tú, a lo mejor alguno de los viewers antiguos... Capaz que lo puso. Podría ser perfectamente. Sí, ¿verdad? No. ¿Xico o no? ¿Qué es? Cosechar. Zona de cosecha Dinero Me gusta el dinero Empiezo a ser demasiado vieja para pasarme el día trabajando Pero espero que el maestro Lalu me permita bajar el ritmo un poco De vez en cuando viene alguien de la ciudad Creo que no están acostumbrados a ver a una nórdica trabajar para un elfo oscuro Si quieres ganarte unas monedas puedes ayudarnos a recoger la cosecha En cuanto cae el sol me pregunto Dame dinero Ya te veré Esa es Y luego que tal la misión que has dicho que ibas a terminar Es que ahí hay un coso No, venga, venga Vamos a hacerlo Vamos a ir para dentro ya, coño Si, total Luego no Luego tenemos que venir aquí No, es que había dicho que iba a hacerlo así Entonces ya volvemos para abajo Vámonos para allá Que secundaria ni que secundario Yo voy para el coso ese de la brújula Que no sé qué es Venga Con el espacio a muerte Ahí Ahí Venga 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 Que ya estamos Ahí, ahí, ahí Un saltito más Un saltito Un saltito más ¿Qué pasa el otro? ¿Puedo empezar otra misión más? O sea... Es que, o sea, para que te hagas la idea te dejo todas estas misiones. Solo he hecho estas. Y algunas las he hecho sin querer. Poder arcano. No, no, no. 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 No.